No sabéis leer, ¿eh? Teno. Teno. Recepción. Ahí anda. Sierven de la diocardia. Los dos paletes. Los dos paletes. Jajaja. Veréis, veréis. Sí. 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 Valemos para todo, ¿eh, Iñaki? Multifunciones somos en este equipo. Eso me decía el director del hotel. El que... Pero... Pero no llevas... Ayer me decía. Tú trajiste... ¿Tú es el choc de búsqueda? Sí. ¿Y qué haces ahora? ¿Das masaje de ahí? Sí. Y hoy le digo... Y bajo maletas. Y lo que haga falta. Y lo que se pida y necesite la gente. Vamos a ver. A ver si me pudiera firmar aquí el mayor. Vale. Vale. Que ganas que abstro. Sí. Yo me apellido también Valverde. Sí. Si puedes poner de Valverde a Valverde o algo así. Por donde puedas. Vamos a ver. Ahí donde. De mi handy para volverlo. Así que se vea un poco el bus. Vale. Sí. Ahí tienes. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por todos estos años que nos estás dando, coño. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Un momento. Pues venga, a tope. Queda lo mejor. ¿Todo bien? ¿Cómo estás esta semana por Galicia? Estaba bien. ¿Bien? Ya. ¿El cuerpo responde todavía bien? ¿Las piernas bien? Parece que sí. Ya miraremos. Venga, a tope, tío. A ver, buscas. A ver, ya que se escucha. Por favor, gire a la derecha. Dime, dime. No, no. Parece que estaba todo bien. Gire a la derecha. ¿Qué, Pachi? ¿Cómo lo ves? Pues nada, aquí. Preparados para salir. ¿Con ganas de arrancar? Con muchas ganas. El equipo está bien. El tiempo para ser Galicia va a acompañar. El recorrido es bonito. O sea que nada. Con muchísimas ganas de... Con expectativas altas, ¿no? No me imagino. Efectivamente. El equipo está muy bien. Creo que venimos con... Bueno. Con alguna duda sobre... Un corredor que ha tenido hasta avanzar motivamente. Pero bueno. Desde luego, con muchísimas ganas. Mucha intención. Y... La ilusión de... De obtener el máximo resultado. Pues iremos bien nuestros días. Muchas gracias, Pachi. Que se ve bien. Ahí. Ahí lo tenéis. Como vemos en ese mayor. Ahí destacamos. Que fue campeón del mundo. Que ha ganado dos etapas. El abuelito. Doce etapas. El abuelito a España. Que se llevó la victoria. De la clasificación general. Que ha ganado el Tour de Francia. Que ha ganado en el Juventus Italia. Que ha ganado la... Dieja Bastión. Dieja. La flecha balona. Los aplausos para... Alejandro Valverde. Sí. Sí, sí, sí. Que está fresco. Hay mucha humedad. Lo pasa. Lo tiene. Un parámetro. Que dice Rojas que pongas ahí al salir de esto, como el guaje, para que vayamos pisando y vamos a salir de la ducha. Qué cabrones sois. Higiénico. Sí señor. Y se lava todos los días. Sí señor. La rejilla también se lava todos los días cada vez que la pisas. ¿Cuál? La rejilla. ¿Qué rejilla? También se lava todos los días cada vez que la pisa. ¿Qué rejilla? Así que me ha venido un tío Antoñito con la chacla. Digo, ¿qué anda? ¿Qué anda Antoñito con la chacla? Digo, joder. Si va a resultar el más inteligente de todas. ¿Pero qué rejilla? Cabrón. La azul. La esterilla. Ah, la esterilla esa. ¿Dónde va? Y haría la siguiente. Si no se ha duchado nadie. Pero sigue ahí. ¿Qué? Dice tu madre. Yo quiero ir ayer. Vamos, Jorio. Vamos. Fuerte. Venga, venga, venga. Pues ahora que ya han salido los chicos, nos toca ir a la zona de avituallamiento con ingenio y con Scammer. Os lo enseñamos ahora. ¿Qué llevan los bidones Scammer? Los vamos a poner a hacer el día fresquito y les vamos a poner alimento, carbohidratos, que les vendrá bien. De 226, ¿no? De 226, por supuesto. La catacula se la guardamos para otro día que nos haga un poquito más de caldo. Mejor, sí. Estoy seguro que algunos, en lugar de meterle un bidón, le metiésemos un bocadillo de jamón... Sí, o un caldo en el bidón, porque madre mía. O una ración de pulpo, ya que estamos aquí en la tierra. Esa la podíamos comer nosotros al llegar también, te digo. Pero es que yo no veo un bar aquí a la redonda. No, aquí lo tenemos complicado, pero bueno, no hay que descartar nada. Si ves un pulpo, lo cazas. Asústalo, que no esté duro. Y esto es ya para cuando lleguen a meta. Eso es, tener algo. O para ti, si te da una pájara. Sí, no, no, no. Te toca correr detrás de ellos. No, ya verás, Alejandro me tiene explotado en eso. Y en cuanto se dé cuenta, aún va a correr más. No le digas nada entonces. ¿Ya? Sí. ¿Por qué le haces el nudo y finio? Bueno, un poco porque no sea tan larga la cuerda y que puedan coger mejor. Ah, claro. En marcha, ¿no? Sí, eso es. Son truquitos estos, ¿no? Vuestros. Son truquitos. Truquitos, sí. Bien saben. No, no, bien, bien. ¿Y qué más llevan dentro la bolsa? Pues mira, aquí llevan, aparte de los dos bidones que te he comentado, pues tres bollitos. Un poco diferentes. Uno dulce, otro salado. Qué bueno. Y el arroz. Esto lo preparasteis ayer. Eso es. Y luego, pues aparte, un par de geles de los dos seis y un par de barritas. Un par de barritas. Y ala, hasta meta. Eso es. Sí, para que coma y beba un poco. Tiempo de habituallamiento. A ver cómo reparten la comida a los chicos. Bueno, la comida. Los bidones, geles, los pastelitos que hemos comentado antes. Scalmed lleva tres bolsas. Eugenio se pondrá un poco más lejos con cuatro. Y siempre hay que estar en el lado derecho de la carretera. Estamos solos, hoy coincide que no hay ningún equipo más por aquí cerca, porque hay como un tramo acotado en el que todos se pueden ir poniendo, ¿no? Y Genio y Scalmed han decidido que este era el más adecuado porque hay un poco de repecho. Y aunque pasen muy, 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 muy fuerte, en comparación a un ciclista amateur, digamos, se van a frenar un poco. Se van a frenar un poco. Se van a frenar un poco. Entonces, en ese momento estamos a aprovechar para que cojan el avituallamiento sin problema. No quería Arquinas. 24 de febrero, 55º día del año 2022. Quedan 310 días para finalizar el año. Y, importante, el cumpleaños de mi mamá. ¡Feliz cumpleaños! No, es que las redes del equipo últimamente están bastante bien. Vamos a ver, no sé quién las lleva, pero la verdad que está haciendo algo bueno. Me alegra continuar dormidos y a ver si despertamos con una victoria. No habría mejor manera. Un éxito el reparto, ¿eh? Un éxito. Ni uno. Ni uno. Yo, por lo menos, tú y uno. Bueno, ya están hechos para mañana. Y los demás están aquí a 45 segundos. Ahí, la merienda, ¿no? Ahí están los de Neskabeche, ahí están los males, al natural. Tiene aceite de oliva. Ahí. Buen recovery sería, ¿eh? Oce, el mejor. Vale. Venga. Vámonos, que vale. El abrazo de todos. El abrazo de todos. Es que en ese momento. Eh, tenemos el Skabe. Eh, tenemos el Skabe. A ver, a ver, a ver. Frank, métete. Vamos a salir. Vamos a salir en... Buenas cámaras, gracias. Bueno Alejandro, menudo final de etapa en el estreno de la carrera aquí en Galicia. Pues sí, la verdad que ha sido un final muy nervioso. Todo el día hemos ido bastante bien, el equipo ha podido controlar bastante bien junto con otros equipos y creo que al final el tercero ha cogido algo de bonificación, pero queda mucho. ¿Qué espera de las pruebas que quieran? ¿Cómo ven los recorridos que hay por delante? Pues muy duros, realmente la dureza viene hoy, bueno, no era llana, pero no era excesivamente dura, pero ya tanto mañana como pasado son dos días muy exigentes y es donde se va a decidir totalmente la carrera. Luego la crono decidirá mejor los tres primeros, pero mañana es donde va a romper todo. Bueno, con esto no contaba yo, ¿eh? Bueno, a cenar y a descansar, Alejandro. De nada. Nos vemos. Muchas gracias, ¿eh? Chao. 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 Pues eso. La última baza va a ser Alejandro. Borca, aguantas con Alejandro lo que puedas y Iván la idea es que arranques desde abajo, ¿vale? Cuando baje la velocidad esperas a que aquello pare. Cuando pare y veis un poco como estáis, pues sin miedo para ahí, ¿vale? Y a ver qué pasa. Gonzalo, si ves que él, aguante lo que puedas. Si ves que por lo que sea se le echa mano y estás bien, arranca así. Pues, ¿vale? La idea es que tanto Alejandro como Borca aguanten todo lo posible. ¿Por qué? Pues para el crono del último día con ellos nos tenemos una posibilidad. Entonces, aguantar hasta última hora. Borca, yo no me cebaría mucho. Sube e intenta subir a tu ritmo. Y Alejandro, ya sabes a quién tienes que cuidar. Yucarti, Woods, Pulsan, esos tres, ¿vale? Importante, para llegar tranquilos al último día con el crono, hablando con Iván, 30 segundos. Pero hay 10 de bonificación. Por lo cual, si por lo que sea tal cual, también. Vamos, si vemos que hay posibilidades, jugando la etapa con Alejandro. Vale, una última hora ahí. ¿Vale? Entonces, Iván, desde abajo, cuando pare aquello, arrancas y sin mirar para atrás. ¿Que lo hacen ellos de prisa? Bien. Pero bueno, ahí, aunque estén tirando ellos, Iván, arrancas tú. ¿Vale? Aunque tira este tú, vas más para arriba que de más. ¿Vale? Y luego ir ahí, Alejandro, mire bien la distancia, que no se hace largo. Y al final tampoco nos ha faltado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Perfecto. Mira, caballos. Vamos. 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 Gracias, Oscar. Un placer. Gracias. Gracias. Siempre es Capereiro. A ver esos aplausos. A ver esos aplausos, presidente de Bernabérez. ¡Feliz! 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 ...¿Estem? ¡Feliz! ha dicho algo de Velasco Velasco Kunindek Velasco Velarri es oreja 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 pero no se hace así a lo vasco al 5 o ese con entrada vale así estoy viendo fíjate que fácil el risto el risto el risto el risto el risto el risto mira todo de pie dentro montado es que hay que saber aparcarlo en el autobús es que no puede saber y encima tomándote un café de firma el risto presión te voy a meter presión si no vas a ganar la tapa no te viene hay que celebrarlo con esto No, ayer es la lluvia que nos llevamos ahí, deslizados, tío. Me ve nervioso. Creo que no, le digo al Tom, no sé, me parece que no me tomó la de dormir, que era la de Edancio, porque tenía dudas. Me la tomó y digo, hostia, que era un Edancio o era la de dormir pequeñita. Tomi, hoy no te duermas, si ves que pestañe, me cago en ti, zapatazo a la cabeza, eh. Cuando empiece yo aquí como camacho, ahora hay más tarde, ¿qué ves así? Y si puede ser la mayor parte para nosotros. ¿Es tras rato esto o qué es esto? Los Volvo van, que da gusto, eh. Se adaptan a todo. Qué máquina de coche, tío. Lo que se hace por un buen avituallamiento, eh. Hay que buscar el mejor sitio con los chavales. Hoy vamos a dar a los chavales el avitamento aquí escondido. Que te busquen, ¿no? Que se apañen. ¡Aquí! Reparte todas hoy, eh. Esperemos. Esperemos, que los chavales es que no me cogen nada, no vendo nada. Vienen sin hambre. Eso es que comen bien. Es tu momento, chico. Una cámara delante, otra detrás. Y no te vas a despeinar, ¿eh? Sí, no es un ataque que se adapte a él, ¿no? Bueno, pero Nielsen no sé si el que más me preocupa, ¿no? Igual hay que mirarle más a Woods, Pulsan, Karti, pero son rivales más que Nielsen. Efectivamente igual es un poco duro para él. Seguramente se defenderá bien, pero los rivales creo que son otros. La etapa es para Alejandro, ¿no? ¿Va a estar ahí seguro? Hombre, pues eh... Históricamente no se le ha andado mal, pero la etapa es una llegada muy dura. Pueden haber otros corredores como Pepena o igual Sosa, que les da mejor este tipo de llegadas con unas rampas tan duras, ¿no? Gracias, Pachi. Las palabras del director del equipo Movistar. Veremos qué ocurre en ese final. Los primeros de 50 metros para el bala. 11, 12, 13, 14... Ahí llegamos a ver de la raza, 6 segundos. ¡Vamos! Hemos hecho segundos, Michael Gura ha estado mejor y ya te quedará con la buena. Y mañana será otro día. La pelea era estar ahí entre los mejores, arriba, y mañana en la etapa grande, donde imagino que vas a dar los dos, ¿no? Sí. Ya necesitaremos otra guerra. Hoy hemos dado y mañana... Os ha condicionado mucho el fiel. Sí. Bueno, bueno. Hemos sido bien aprobados. Muchas gracias. Y ahí vamos a estar. Entonces, por eso, aquí a última hora sería fundamental que estuvierais Nelson o Borca o Gonzalo, ¿vale? En esta última parte. Bueno, la idea es que tenemos que intentar ganar con Alejandro, está muy bien y necesitamos ganar y hay que intentar ganar, ¿vale? Entonces, va a ser de aquí a aquí, van a ser momentos muy complicados, incluso tácticamente, que nosotros no vamos a estar en el point. O sea, después tenéis que decidir mucho vosotros, ¿vale? No tengáis miedo, es decir, somos el mejor equipo. Tenemos que intentar siempre mantener esa superioridad, el bloque. Y cuando vaya bien para adelante, aunque tengáis un compañero, Borca, tal cual, adelante, gente para adelante, gente para adelante. No, mantener el bloque y empezar a bajar, o sea, a los primeros. Aquí, por supuesto, si llegáis aquí todos, hay que bajar todos los primeros, ¿vale? Y ahí van con confianza, ¿vale? En la bajada que los compañeros hay, luego una vez que llegáis abajo, ¡pum!, ya está tranquilo, ¿vale? Pero eso. La regla número uno, tenemos que mantener la superioridad. Tenemos cinco tíos, ¿vale? Ellos tienen a Buzz y a Full Sun y de Marky, que dan un huevo, pero ese lo tienen para currar. Y luego, cuando se pongan las cosas así, a ver con quién se la juegan. Entonces, pero nosotros tenemos que tener la posibilidad, porque vosotros estáis en un minuto. Si en un momento dado aquí pegáis una vez, lleváis para adelante, pegás tú con tu hermano y a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, ese minuto es muy importante, ¿vale? Y en eso tú ahí, pues en esa primera fase, pues intentar trabajar un poco más. Esta frase la he puesto para que la pegáis en la cabeza. Si no tienes confianza, siempre encontrarás una excusa para no ganar, ¿vale? Esa lo dijo Carlos Luis. Tenemos que estar confiados de que hoy, de verdad, que podemos ganar y podemos dar un pasito más para ganar la vuelta, ¿vale? Estar confiados, correr como grupo, ¿eh? Sufrir por vuestros compañeros, ¿vale? Sobre todo por Alejandro y por Iván ahora, que les toca a ellos, pero hostia... Gonzalo, Gorka, ya os llegará la oportunidad a vuestros también, pero hostia... Y sufrir y llevar ese 10% de los 4 kilómetros va a ser crucial. Ahí tienes que pasar adelante, ¿vale? Y venga, enchufaos todos que se os pueda ganar hoy, ¿vale? Sí, ¡como comiendo! ¡Venga, venga! Seguro, seguro. Este es el Tour. El Tour 2019. El Tour 2019. El Acebo. ¡Qué buena! El Tour 2019. El Acebo. El mismo sitio, pero al revés. Y Kangas Donis, la vuelta 2019 también. Pero ahí va, ¿eh? Es la última recta. Sí, sí. La última recta. Luego llega el descanso... El jefe de los Juegos. ¿Por qué? No. Es una de los DEL. La segunda de los Juegos. ¿Este? Un poquito de yo. Aquí hay los hitos, y aquí hay la tránsito. Aquí lo van girando. Aquí hay el anúncio que nos está buscando. ¡Van girando! Ahí va, en colapso. En Pello y... ¡Poge Carlos que lo va a ir a la otra. Pues no lo hago nada de... Ahí ya no se queda, ya. Quedamos para abajo ya. ¡Ya, me duele una! ¡Vamos, Carlos, ¡Vamos! ¡Vamos! Un minuto ¡Estira, estira! Enlace a ustedes para ver quién viene ese detalle con mano también aquí conmemorativo y el detalle. ¿Duelo Israel Movistar? Sí, no, bueno, y otros también. ¿Tienes ventaja por tener a Iván Sosa a tu lado? En este caso, el señor alcalde también te van a estar bien. Gracias. Compañeros y a veces. ¿Qué te está pareciendo el Gran Camino? O Gran Camino. Muy bonita. ¿Cómo lo ves hoy, Jorge? Hoy. Un día ahí en punta. No, no. Un veredicto, venga, júgate. Voy. Vamos sin duda. ¿Gonzalo? Yo lo veré un poco más atrás que Jorge. Ahí. Pero bueno, como es. Tú verás más atrás y luego te veré yo más atrás. Bien, bien. He esperado un buen día. Hoy confiamos. Eso es. Te voy a decir una cosa. Como nos la prepares... Iñaki va por ti. Te la preparo yo. Te la preparo yo cuando vayamos para allá. Vas a tener un viaje de vuelta muy desagradable. ¿Viene con nosotros o qué? Ahí ya. Muy bien. Venga, muchachos. Hey, neighborly. Maduro. Forca, Forca. Que buena. Gracias, amigo. Suerte pa' hoy. Chocame, Pachi. No me dejes salir. Suerte pa' hoy. No me dejes salir. Hombre, pandemia, Level. Cru neige salir. Muchachos. Muchachos. Me acaban de poner deberes. Voy a ver si doy mi primer bidón. A ver, Eugenio, dame algún consejo. Yo con uno y él con siete. Coges por el lado del gel. Coges por el lado del gel, ahí. ¿Así? Ahí. Coges por la parte de abajo y a esta altura, más o menos. Coño, me lo dijo al revés este. Claro, Iñaki me dijo así. Yo siempre doy así. ¿Así? Que te lo quiten. Eugenio y más prop. ¿Qué hago? Así, bueno. Me estáis liando. Lo cojo por el medio al final, eh. Cojo por el medio. Dilo, dilo, si yo meto un pitido luego. Ya está. Como te salga el ****. A ver qué sale. A ver ese té verde que me tenías preparado. ¿Cómo vais por ahí? Bien, bien, bien. Pinta bien, ¿no? A bloque, ¿no? Dice de la rabia. Lo va tirando aquí un parque este. ¿Qué tal para nosotros? No salga la carrera. La bajadita tiene miga para meta, eh. Hostia, para meta... Estas dos curvas de ahí... El que traza primero, todo esto, llega. Porque no hay para... Vale, vale. Bueno, bueno. Ahora la apunto aquí, que estáis... Venga, chicos. Venga, vamos para adelante. Chao. 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 Venga, muy becho. Bueno, llega la hora de la verdad. A ver si conseguimos ese objetivo que tengo de repartir mi primer bidón. A ver qué tal se da. La instrucción es que me han dado tanto ingenio como Iñaki. Es agua. Agua, agua, agua. Lo vi. Lo vi y está grabado, eh. ¿Has dado? Y grabado. A Gorka. ¿Y a mí? ¿Me ha grabado? A ti no te podía grabar. O sea, a todo no puedo. Le he puesto a dar un bidón, eh. Para que aprenda. El debut. ¡Vamos, vamos, vamos! Uy, aquí ha habido algo de tensión. Justo en el podio, a la izquierda. He visto que estaban algunos ahí... Pero hoy no me dirás nada. Está perfecto, ¿no? ¿Eh? Pues que te lo diga, pero bueno. Claro, es que siempre, joder, a un kilómetro, joder, a 500 metros y con este mochilón. No tú, que podemos salir luego, ah. ¿Eh? Todo el día, ¿no? Está más para allá la... Todo el día, tío. El desvío está más para allá de la meta. Te voy a estampar. Esto es un reality, amigo. Esto es un reality. ¡Joder! ¡Joder! Está muy por encima la media. La mayor media prevista por hoy. Mira dónde tiene ese cuadro. Pero yo creo que no te han abierto a ti. Lo han abierto al guardia civil, tío. Hay unos campeones, ¿eh? Para aparcar estos días. Rápido yo aquí, por si acaso. Hay que meterse. Más vale pedir perdón que permiso. ¿Qué vas a hacer? ¿Yo? A hacer ahora, ver la tele. Pero bueno, he dejado preparada ya la arrocera. Un kilo de arroz. Y hoy toca arroz con atún. Esto que es para que recuperen ahora, ¿no? Eso es, para recuperar cuanto antes. Y junto a esto, primeramente, nada más acabar, tomarán un recovery. ¿No? Ya preparasteis. Hidratos y proteínas. Y luego el arroz. Ah, pues genial. Seguro que lo agradecen mucho, ¿eh? Llegarán, vamos. Es por una etapa como la de hoy. ¡Gozarán! Gracias, Iñaki. Venga. La carrera. Me decía el directo del equipo Reif que va a intentar atacar con Michael Dutch. Necesitan segundos pensando mañana. Bueno, pues ahí estaremos. He llegado aquí, hasta aquí todos juntos y ahora ya, ya. Las puertas pondrán a cada uno en principio. ¿Y es que vaya Alejandro con la etapa o regular un poquito pensando mañana también? Que seguro. Que era todo junto. La etapa de hoy con la carrera de mañana. Que no se puede borrar nada. Muchas gracias, Pachi. Complicado que hacer la entrevista en plena extensión. Hay que agradecer el trabajo. Subido a Porto o alto de Moura. Camoncello de Noguera de Ramudín. Lembranos en Cantanusión. Coro a ese Porto. Quedado igualmente 2 segundos para llegar a línea de meta. Han pasado y mirad lo que le acabo de decir ahora mismo. Alejandro Valverde a Iván Ramiro Sosa. Le ha dicho a tope. A tope. Le acabo de decir. Ya lo hemos leído también los rabios. A Alejandro Valverde. Diciendo a tope. Iván Ramiro Sosa. Intentar remachar la faena. Como se dice. Destacando también en el mundial. Porcentaje de victoria. 90. Porcentaje de victoria por aquí. No quiero mojarme. No quiero ser gafe. Se mojó todo el mundo. El 100%. No, no. No quiero ser que voy a apostar aquí. Yo me la hago contigo. En esa cabeza de carrera, esto es Iván Ramiro Sosa, estamos en 600 metros solamente para el final. Atención, ese vino a la lucha donde ha trazado a juego un papel importantísimo, 500 metros solamente para el final. Seguimos igual, con Iván Ramiro Sosa primero, 400 metros para la llegada. Intenta remontar ahí mismo, también Alejandro Valverde que se va a colocar en la primera plaza. En este momento se arranca el sprint. Ahora Alejandro Valverde ocupando la primera plaza, Michael Luz en el segundo. Alejandro Valverde, primera plaza para conseguir victoria. ¡Vivoria para Alejandro Valverde! ¡Vivoria para Alejandro Valverde! ¡Bien, Iván! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Enordes! ¡Muy bien! ¡Muy bien, buen trabajo, tío! ¡El bus allá a la derecha! ¡Muy buen trabajo, muy buen trabajo, tío! ¡Muy buen trabajo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Enorme, tío! ¡Enoro, enorme, enorme! ¡Enoro, enorme, enorme! cumpleaños de Eusebio y ganáis Anemic y tú hoy si acabo de ver el twitter así rápido mira a ver por kilo o hacemos lo primero o segundo mejor no? Alejandro segunda victoria de la temporada y en la etapa reina este gran camino pues si sobre todo muy muy contento yo creo que el equipo ha estado genial hemos tenido la carrera controlada en todo momento el primer día tercero, ayer segundo, hoy primero, muy cerca de la general me estás anticipando las preguntas, lo siguiente que te iba a hacer era por el gran trabajo del equipo ya desde el principio controlando los intentos de escapada y también con el esfuerzo sí, hemos salido a ganar la etapa, no se puede ganar, igual no es tan fuerte pero mira, no, se ha salido bien, hemos tenido todos ahí al final que ha hecho un gran trabajo, un trabajo y, o sea, súper contento y luego esta victoria también se la quiero, bueno, agradecer a todo lo que está pasando pero ya la verdad que es una auténtica pena y bueno, ya nuestro jefe Eusebio sube que es su cumpleaños ya la verdad que seguro, seguro Nuestro hermano de la etapa del año hoy y el aplauso para ¡Alejandro Valvárez! ¡Alejandro Valvárez! ¡Lanador de la etapa! ¡Ahí está con él, señores! ¡Y cuarenta y ciento de la invitación! ¡En la reunión especial! ¡En la reunión especial! ¡En la reunión especial, por supuesto! ¡Alejandro Valvárez! ¡Alejandro Valvárez! ¡Ahí el segundo estoy! ¿Habéis hecho ahí un poco de freno en la bonificación, no? ¡Claro! ¡Alejandro Valvárez! ¡Alejandro Valvárez! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Llegas este o no? Sí, vamos a ver ¿Estás moviendo ficha? Sí, ahora con este tema ¡Ahí estamos ahí! Sí, moviendo ficha Exactamente, a ver qué hago A ver con qué pega Va bien, va bien Con todos nosotros Iván Ramiro Sosa Mejor escala de la carrera activista colombiano del equipo Movistar es lo que tenemos el doble ganador de la Huerta activista Burgos también ganador de la Laguna de Neyla ¡Felicidades! ¡Un aplauso muchísimo más fuerte! ¡Felicidades! 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 Iván ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Venga, vamos! ¡Vamos chavales! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Parte, qué guapo! ¡Pasero! ¡Que le han vestido otra vez ciclista! Quiero estar con el chándal ya Muy buena chicos Me gusta ahora Así sí me gusta En el segundo puerto En el segundo puerto En el segundo puerto vamos La rampa del último Pero ha atacado en una vista que hay boots Ha sufrido para cerrarlo Y luego me ha dicho que tranquilo Es un día especial Victoria número 1000 Del equipo No, no, 1000 Y ahora eso en serio Esto es la hostia 1000 victorias en el ciclismo Pocos equipos, yo creo que ninguno Y encima más del 10% es tuya Alejandro Pero bueno Esto es lo que has hecho Es increíble Todo el equipo Y nada Alejandro Lo único que ya vale Igual hay que dejarlo Nada, que muchísimas gracias La verdad que ha sido un placer Yo creo que hemos trabajado Muy bien toda la vuelta Tercero Segundo Primero Y bueno Queda mañana a ver si podemos rematar Pero que bueno Que la labor del equipo Está más que hecha En todos los sentidos Auxiliares Corredores Y todo Bueno Ahí va Ahí va ¿Cómo lo hemos parado Y para el último día, Iván? Bueno Vamos a ir Con toda ilusión A ver qué tal A ver qué tal sale La verdad que Estamos confiados con Alejandro Hemos trabajado Bien este invierno también El tema de De la crono Un poco más de dudas con Con Iván Porque con Con lo ligero que es Con su poco peso Pues sabemos el handiga Que tienen las cronos Pero bueno Vamos a intentarlo a tope También luchar Con la Por la etapa con Nelson Pues a por ello Venga Gracias ¿Dónde baja la bodega? Ni aquí Baja la bodega tú Si abajo yo Porque antes ya tuve que bajar a mano Baja vuelo Rotonda las perdemos todas ¿Qué pasa? Nada las cubas izquierdas Tranquilo Iñaki Las rotondas hacemos despacio y ya está Cabrones Ponle cinta americana Te puedes cambiar los amortiguadores Tira la parte El rollo de cinta americana El otro día Ponle cinta americana Por cinta americana Ponle cinta americana Matandaquita tontaina Hay que rematar Ya sería Tenemos la montaña Asegurada El pódium Yo creo Tercer puesto Con Sosa Prácticamente Muy mal se tiene que dar Y al alcance El liderato De la ronda gallega ¿Eh? ¿Aquí quedarán? Una Concha de Santiago Aquí no se quedará O lo vestirán de peregrino No estaría mal ¿no? Ya que es la vuelta del camino O la altura Algo así debería ser ¿no? Y le pondrán un bastoncito ahí de peregrinaje Estaría bien Y si le ponen un bastoncito Andando para Morcia Y le pondrán en un abrazo Y le pondrán Y le pondrán Ajo Y les peregrinaje Alejandro, te han dejado buzo y maillote. Está fresco, si, si, si. A darle caña para entrar en calor ahora. A rubén, bien. Gracias a ti. Gracias. Venga. Ponte, ponte. Después, espera. Gracias. Muy bien. Perdona, eh? Perdona, eh? León, elbows, debajo, pequeñito. Muy bien. ¡No! ¡A rueda, con palo! ¡A rueda, Jorge Arcas, homogistar! ¿Cómo tardos en el resto? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Si es que soy un maquina! ¡Mira, roja, mira! ¡Más caliente que palo, un chorrero! Todavía no me la pongo. ¡Pero no me amales, tío! ¡Sí, aquí! ¡Me vas a retar! ¡Me vas a retar! ¡Me vas a retar! ¡Sácale la biela por el costado! ¡Suscríbete! ¡No puedo ver lo que dices! ¡Qué! ¿Cuál es tu objetivo? ¡Vámonos! ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido, tío? ¡Lleva cansado! ¡Esa no podía ni con los cojones! ¡Se me han puesto las penas que he dicho! ¡Uuuh! ¡Calla! ¡Ya sabía yo! ¡Cortar la perna por debajo! ¡Por debajo! ¡Lleva una referencia! ¡Que no pasa nada! ¡Que no pasa nada el problema Alejandro! ¡Lleva los ratios! ¡Lleva esa referencia! ¡Y siente la piernica! ¡Lo que sientes y lo que ves! ¡Llevas el control! ¡Y los repechos te los vas a prender! ¡Los repechos sí que sé! ¡Hoy subía cerca de 4! ¡Y va levantando! ¡Hasta allá! ¡Si ves que 3,80! ¡3,60! ¡No te vuelvas loco! ¡Lleva esa referencia! ¡Y sobre todo! ¡No te pongas nervioso! ¡Y concéntrate mucho en la posición! ¡Métete bien! ¡A este hombre! ¿Y a cuánto iba para allá antes? ¡A 60! ¡A 60! ¡No, a 50 ahí! ¡Y en las zonas que lleva un poco de favorables! ¡60, 61! ¡Que se llevas de prisa! ¡Que se llevas deprisa! ¡Calla! ¡Que se llevas deprisa! ¡Que se llevas deprisa! ¡Que se llevas deprisa! Si a este hombre, a Wood le vas a pasear en dos dedos en que la posición, como he visto, es no y técnicamente, es decir, por eso hay este principio ¡Hostia! Trabaja mucho la técnica, Alejandro que no repinchaste los meneadas Por ejemplo, para abajo ya cuando iba caliente me iba mucho más fácil cuando me ponía a 3,40, a 3,60 y los meneaba fácil ¡Pues por eso! ¿Pero de salida? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Tú! Alejandro, que te has bajado aquí, has cogido la bici y has arrancado ¿Pues qué quieres? Normal, pues pasa hasta el calentamiento ¡¿Pues qué quieres?! ¡Un horacito de diario! ¡20, 30 y dos! ¡Se lejos! ¡Y conozco, que nos lo utilizan por suerte de Cuba Bonista! ¡Primera plaza! ¡20, 31, 32, 72, 72! ¡Y uno de segundo! ¿Te agarraron o lo que agarraron? ¡Sí! ¡Y vamos a... ¡20, excedente! ¡Y vamos a carpearte! ¡Mejor tiempo! ¡Canpea! Por todo, caracterizándose por ser una etapa bastante... una vuelta bastante dura y bueno... la verdad que... un placer poder estar aquí por estas carreteras conduciendo etapas nuevas y ojalá sigamos años más. Las palabras de Gonzalo Serrano, después de hacerles acontároslo... Muy bien, muy bien. ¡Dura, eh! ¡Bien, eh! Hablando con el compañero de la Televisión de Galicia, Carlos Macías. Vamos a cambiar el compañero. Bien, eh Gonzalín. Gracias. ¡Qué agua! ¡Honrado! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Un buen campeón, así es! ¡Belson, dos trautillas! ¡Dura, no! ¡Como fue Acronos! ¡Muy bien, no! Bueno, de momento parece que estoy con mejor tiempo, ¿no? Hay mucha gente que, pues, buena que queda al llegar, pero... De momento pues ha dado mi mejor y mi máximo y... Y bueno, pues... Un momento primero y... Y ya está. ¿Está perigosa baizada? No, al final se... Pues la bajada es el único sitio que tenemos para respirar un poco. Y bueno, se hace de manera tranquila, pero tampoco está tan peligrosa. Ayer estaba peor. Para ti... Onte peor, ¿no? ¡Bastante, sí! Para ti, no sé si es especial estar en Galicia, después de que fuera a Sacoveo Galicia, aquel primer equipo profesional de Nelson Bonibeira. Sí, claro, aquí tengo bastante recuerdos, ¿no? Y aquí es como ustedes en casa, estar al lado de mi país y... Y entre los galegos, pues, que me han dado la mano cuando me pasé a presionar, pues... Encantado de estar aquí con la gente de Galicia. ¿Queréis que llegará para la etapa? ¿O la etapa va a estar entre Valverde, Buds y Osaseral? Bueno, esperemos que Valverde gane en la general. Eso es lo importante. Y... Pero bueno, si estoy ahí, pues, bastante mejor y seguro que es un regalo también para la equipo. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, Praise God! ¡Bien, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vete, nos van dando a que quiera para allá, y ahora vienes, ¿vale? Muy buena vuelta, Iván Muy buena vuelta a todos Equipazo, joder Esperad un poco, por favor Esperad un poco Muy buena bala Pues vais a ir para Alejandro 15 segundos 15 segundos le meto Sí, sí, sí Vale, Valverde, vale Vale, vale 40 minutos, media, 20 segundos Solo el hombre Ahora estamos en la carrera 40 segundos Con ese tiempo que me olvido Porque está súper emocionante en la carrera Confirmamos la victoria, eso sí Para McPadour 20 minutos y 16 segundos Tiene que hacer 20 minutos y 41 segundos 20, 41 20, 22 20, 23 El tiempo 200 metros para final 20 minutos y 30 segundos En este momento, hasta atenciones En 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Aaah! 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 ¡Enorme! En 6, 7, 7, 7, 8 ¡Aaah! ¡Aaah! ahora son 18 segundos mejor final sí, por lo que sé que contentísimo hemos estado muy buena hemos trabajado bien y sobre todo quiero dar las gracias a los del Conchi que me han llevado fenomenal me emocionas al mismo día, ganaste la etapa reina esta etapa no te la llevando por lo importante y era la general, ¿verdad? sí, no, totalmente era la general y no la hemos llevado y no se puede pedir más tienes Álvaro Pino emocionado en la cabina de prensa ¿tiene que ha parecido este gran camiño? no, me he escuchado y sobre todo con este con este tiempo, con este público que es lo que yo quería, yo no quería retirarme si tuviese público y al final ha habido público bájalea, bájalea, bájalea cuéntate, cuéntate cuéntate a la gira ¡Bien, compañero! ¡Bien, compañero! ¡Muchas gracias! ¡Vamos hoy! ¡Grande Alejandro, grande! ¡Vale, Valverde! Bueno, pues adelante del equipo Movistar, el aplauso para Iván Ramiro Sosa, mejores ganador. Ahí tenemos a Cirista Colombia de 24 años, ganador en dos ocasiones de la vuelta de Cirista Buros, también con Vinteras en Italia. El refuerzo del equipo Movistar para esta temporada, tras haber militado las últimas campañas, ¡La formatividad grande, enorme! ¡Es Alejandro Valverde! ¡Con Cadiz, el líder de la clasificación por puntos, el más destacado también de la carrera, ¡el aplauso! ¡Muchas gracias señores que hemos ganado de la clasificación general desde el equipo Movistar! ¡Gracias, Alejandro Valverde! ¡Ahí está el podio de la carrera! ¡Gracias, Navacastro! ¡Gracias también a la superior de la Junta de Galicia para acompañarnos hoy en el día de hoy! ¡Vámonos! ¡El aplauso para este podio, mi interacción! ¡Felicidades a Alejandro Valverde! ¡Mira, cara, mira! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Catro! ¡Explorado! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Bien! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.